En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay sabor de cumbia y olor a agua ardiente Hay sabor de cumbia y olor a agua ardiente En todas las serraniares donde millón y tambores Interpretan sus cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay sabor de cumbia y olor a agua ardiente Hay sabor de cumbia y olor a agua ardiente En todas las serranias se oye rumores de mares Donde niños y tambores interpretan sus cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra De vacaciones a Pedregal Vaya Vaya Vito Bermúdez El católico maravilloso El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra